En el Evangelio de hoy, hay tres enseñanzas para la vida. ¿Qué querrá decir Jesús con la primera figura que aparece en el texto? Cuando dice, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni hay árbol malo que dé fruto bueno. ¿Qué querrá decir con eso? Bueno, muy bien, eso que ustedes acaban de decir, yo les complemento un poquito más. Cuando uno quiere en la vida solucionar un problema, piensen ustedes en un problema. Y uno lo quiere solucionar con rabia, ¿cómo va a ser el fruto? Malo. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué uno pretende hacer cosas en la vida con cosas malas esperando que salgan bien? Piense usted en el que tiene problemas en el hogar y tiene sospechas de que su esposo o su esposa le es infiel y busca un brujo. ¿Qué resultado va a tener? Negativo. ¿Qué resultado va a tener? Porque la magia no es buena. La brujería no es buena. Entonces, nosotros muchas veces nos vemos en esos grandes dilemas. ¿Cómo espera una persona, cómo espera una persona que se le solucionen sus problemas económicos robando? Pues no se le van a solucionar nada, al contrario, va a ser peor. Porque aparte de endeudado y ladrón. Entonces, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Entonces, ¿cómo el ser humano pretende transformar su realidad con cosas que sabe que no están bien? Y uno a veces pone esa duda en su vida, ¿no? Y dice, es que yo creí que era. Es que yo no sabía que eso iba a suceder. Cuando yo trabajo con los estudiantes en la universidad y el profesor los pilló con una excusa falsa, por ejemplo. Sobre todo les da la tentación de no venir a la universidad en los días feriados, los días puente. Entonces, van desde el viernes a la noche, como tienen que venir el sábado. Entonces, traen una excusa falsa. De las que venden hay unos hospitales a la orilla. Y se le olvida que el diablo hace la olla y se le olvida hacer la tapadera. Entonces, uno le agarra la excusa, llama supuestamente el teléfono que dice ahí del médico, que dice ahí el médico. Eso no existe. ¿Cómo pretende intentar solucionar su problema de una falta de responsabilidad con una cosa negativa? Caen. Caen. Entonces, la vida de uno. Y ahí quisiera yo poner el primer aspecto. Es decir, en la toma de decisiones de nuestra vida, ¿sobre qué principios estoy tomando yo decisiones? ¿Sobre qué valores? ¿O sobre qué antivalores? Sepa que si toma una decisión con enojo, con rabia, con resentimiento, con mentiras, con X, no sé, cosas negativas, los resultados van a ser malos. No los que usted espere, no los que usted desea. Si toma decisiones en su vida, si usted camina en su vida tomando decisiones con valores, con la verdad, con la honestidad, con la bondad, sin malicia. O sea, si usted toma esas decisiones con esos valores, con esos principios de vida, el resultado puede ser que tarde un poco, pero va a ser el mejor. Usted siembra un árbol, cierto, y de frutos, de frutos. Y entonces, tarde que lo siembra, ¿usted recibe cosecha? Tarde que lo siembra, recibe cosecha. Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. El problema de nosotros es que, obrando bien, pretendemos que ya mágicamente las cosas salgan. Entonces así le dicen a uno, padre, tengo problemas económicos, y ya pagué mis deudas, y todo lo que agarro es para pagar esa deuda, y estoy obrando bien. Y el señor no me responde. Espere, esta cosa está sembrando, está sembrando, está sembrando. Después vendrá la cosecha. Entonces, bueno, entonces viene lo primero. Por eso, ese librito famoso que anda por ahí volando, que dice que por qué le suceden cosas malas a los buenos. Pues yo creo que a todos les suceden cosas malas, a veces. Pregúntenle al malo por qué se hizo malo. Entonces, depende de donde lo vea. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, dice que de lo que habla, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Es la segunda, la segunda enseñanza del texto de hoy. Entonces, la pregunta que nosotros tendríamos que hacer es, ¿de qué está lleno el corazón mío? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Y eso que hay en mi corazón? ¿De qué está lleno? ¿De qué habla mi boca? ¿Cierto? Entonces, si su boca solo habla con insulto, con regaño, ¿de qué está lleno su corazón? Y yo creo que debería ser como una, como una, un examen de vida que podríamos hacernos un día. Piense, tome, escoja un día de su vida, escoja el que está más alegre, para que no se va a asustar después. Y entonces, mire, ¿de qué está hablando usted? ¿Qué está pensando? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo está actuando? Y entonces, decir, bueno, si actúo soberbiamente, es porque estoy, tengo el corazón lleno de soberbia. Hay soberbia en mi corazón. Si actúo orgullosamente, es porque hay orgullo en mi corazón. Si actúo maliciosamente, con trampa, o querer poner trampa al otro, querer probar al otro, es porque el corazón está lleno de malicia. De malicia. Entonces, es lo segundo, dice, de lo que está lleno el corazón de sobrar a la boca. Y por último, está hoy otra comparación, otra figura, de un hombre que escucha, que escucha la palabra y se la pone en práctica, y de uno que no hace nada. Por eso les decía que, de repente, a todos nos afectan las cosas, a todos nos llegan los problemas, a todos nos llegan dificultades, a todos se nos puede acercar el mal, ¿verdad? Porque dice, dice el texto, miren esta, esta comparación. Un hombre que construye una casa, hace los cimientos, encuentra una roca, y sobre eso, construye su casa. Hay otro que tiene, construye la casa sobre la tierra, sobre la arena. Y entonces, encuentra, encuentra, no encuentra roca, pero ahí la construye. ¿Qué sucede? Lo mismo les pasa. Le llega el río, y le llega, a uno le llega la catástrofe, y a otro le llega la solidez. Es decir, a todos nos llegan las dificultades, pero depende cómo la enfrentes, depende cómo tú estés preparado para enfrentar las dificultades. Depende sobre qué tengas cimentada la vida. Entonces, yo pienso que hay un distintivo aquí. ¿Cuál es el distintivo? Es que el que escucha, pone en práctica. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Coherencia. Coherencia. La coherencia es hacer coincidir las palabras con los hechos. Es hacerlos vida. Entonces, eso es lo que nos distingue a todos. Por eso, cuando llegan las dificultades, cuando arrecia el viento, el mar, de la vida, en uno, y llegan esas dificultades, y te derrumban, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dice, se parece a aquel que edificó su casa sobre la tierra. Dice, ¿y quién es aquel que edificó su casa sobre la tierra? Aquel que escuchó la palabra, pero no la pone por obra. Y entonces está la pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Tú eres, tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi todo, tú eres acá, en ti pongo mi vida, en ti pongo mis necesidades, Señor. Y entonces va donde el indio amazónico que le dé el número para ganar, para darle el balote. ¿Dónde está su todo? ¿Dónde es que el Señor es su roca? A él le llegan las dificultades y se derrumbó. Entonces, hoy, el texto es, y aquí quiero hacer el énfasis, es, primero, antes de poner en práctica la palabra, hay que escucharla. Entonces, ¿cómo está mi escucha de la palabra? ¿Qué interrumpe la escucha de mi palabra, de la palabra de Dios? ¿Qué interrumpe la escucha de la palabra de Dios? ¿Qué es el obstáculo que tengo yo en el oído? Y por eso, yo les pongo este ejemplo, de la persona que escucha, la persona que oye. Esas son cosas distintas. El que escucha, se pone en acción. El que oye, se hace el bojo. Entonces, piense usted en los niños de hoy. Y le dice, le dice a usted, fulano de tal, tráigame tal cosa. Y sigue jugando con su tablet. Y le dice, ya voy. Una palabra mágica. Ya voy. Cuando le dice así, no escuchó. O yo, pero no escuchó. Porque seguramente no va a ir. Y usted queda esperándole, 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 esperándole. A los cinco minutos le vuelve a decir, fulano de tal. Y pegue el grito, ¿no? ¿Qué le dije? Que apague la tabla. Y usted le dijo, era que le fuera a comprar pan. Oyó el ruido. Pero no escuchó. Entonces, así nos pasa también en nuestra vida. En la vida espiritual nos pasa lo mismo. Es decir, usted puede oír la palabra. Pero a veces, que es lo fundamental, no escucharla. Piensen, por ejemplo, en esos momentos de crisis, con sus seres queridos, o en el trabajo, o en las personas que, que están a su alrededor. ¿Qué le pide Dios frente a su hermano equivocado? ¿Que lo acuse? ¿O que lo perdone? Y entonces, ¿qué hace usted? ¿Escuchó la palabra? ¿O la oyó? Entonces, ah, sí, padre, pero es que eso es relativo. Es que eso es difícil, humano. Ya entonces, ya le tiran el discurso a uno. Ya dicen, no, es que eso es difícil. Difícil eso. ¿Quién, dígame usted? ¿Quién cumplió todo eso? Solo Jesús, padre. Él es el santo, yo no. Pues si es el latito, pues entonces, no pida consejos. Porque es que, es que, el problema, el problema cuando uno, está confesando a alguien, y uno lo va confrontando, lo va confrontando, pero mira, esto, lo otro, aquí, allá. Y entonces, la gente lo termina regañando a uno. Ah, es que usted, los curas, le ponen a uno cosas difíciles. Y no, es que no, no, no lo son. Es la palabra. Aquí. ¿Cómo pretendes dar frutos buenos cuando estás sembrando cosas malas? Piense usted, en aquel papá, que abandonó a los hijos, y no se acordó de ellos, sino hasta cuando ya están viejos los hijos, y quieren que los hijos los respeten. ¿Cómo pretendes tú, que tus hijos te amen, te respeten, y te quieran, si los abandonaste, si sembraste, si no sembraste amor en ellos? ¿Cómo quieres que hoy te amen? Sembraste cosas malas en ellos. ¿Cómo esperas que hoy te den frutos buenos? Eso fue lo que sembraste. Y eso es lo que yo les pregunto siempre, cuando muchas veces llegan confrontados, confrontados, esos señores que a veces dejan botados a sus hijos, y después los quieren recuperar, y dicen, es que no me respetan, yo soy su padre, independientemente, es que no soy santo, y entonces por acá, y le dicen, pero por lo menos, siembre algo bueno. Si se va a alejar, no les quite el amor, no les quite la responsabilidad que tiene con ellos. El abandono no es, el alejarse no es de los hijos, es de la víctima que dejó allá, una mujer. Entonces, siempre cosas buenas, para que recibas frutos buenos. Entonces, entonces, ahí es donde la palabra de Dios hoy toca nuestro corazón, y desde esa dimensión, poder decirle a Jesús, hoy en esta mañana, que nos ayude a poder revisar que hay en nuestro corazón, cómo estamos actuando nosotros hoy, y sobre qué está cimentada nuestra vida, sobre qué está puesta nuestra, nuestro corazón, y desde ahí, poder decirle al Señor que nos ayude a reorientar la vida, si está por caminos torcidos, si estamos actuando mal, que saque de nuestro corazón el mal, porque si está lleno el corazón de eso malo, seguramente así actuaremos, así hablaremos, así pensaremos, y que el Señor nos ayude en este día a poder sembrar cosas buenas para cosechar frutos buenos, que el Señor nos ayude a limpiar el corazón de todo aquello que que no nos hace que nos hace orar mal, o a veces que llene el corazón de aquellas cosas buenas que nos hacen orar bien, y que nuestra vida, nuestro corazón esté cimentado sobre la roca que es Cristo, Amén.